Bueno, estoy haciendo aquí unas ramitas, solamente es un cilindro, lo corté, ahí, lo corté y se lo voy a colocar a esta belleza aquí, aquí en la mano, ajá, porque le vamos a hacer sus hermosas flores de Sempasuchi. Sí, ya ven que en esta temporada, en nuestro país, nuestro hermoso país México, se celebra el Día de Muertos, bueno, en noviembre, así que vamos a, el primero y dos de noviembre, así que vamos a prepararnos. Voy a tomar dos esferitas de pasta de color naranja y amarillo y voy a mezclarlas, voy a mezclarlas, que no se mezclen mucho, que se vean los dos colores, ajá, y voy a tomar esferitas del tamaño que, pues que yo vaya a utilizar, ¿verdad? Mi Sempasuchi, voy a colocar un poquito de pegamento, ahí, me sale mucho, un poquitito de pegamento, ahí donde hice mis ramitas y voy a colocar mis esferas, ajá, ahí están. Voy a tomar una aguja para coser, para bordar y voy a dar texturas, es una forma más fácil, es la primera de las formas, es muy fácil, solo doy textura, ahí, uniendo los colores, ajá, uniendo, tratando de unir los colores, ajá, y esta es la primera de las texturas, ahí está. Voy a hacer la segunda de las flores, voy a hacer lo mismo, un cilindrito y voy a cortarlo, ahí lo voy a doblar y lo voy a colocar en ella, ahí está, ven que bonita, ahí está, ahí lo voy a colocar. Y voy a tomar pasta, pasta color amarillo, amarillo y voy a hacer un cilindro, un cilindro, aquí está mi cilindro, lo puedo sacar también con la duya, es indistinto, como ustedes gusten, se acomoden. Voy a laminar este pedacito de este cilindro, que quede medianamente, medianamente, miren, no está muy delgado, tampoco está muy grueso, ahí está. Voy a tomar dos acocadores, este un poquito grande y este más pequeño, ajá, y voy a trabajar. Voy a hundir mi acocador desde una de las orillas y voy a subir, dejando una distancia, o sea, que no esté junto, dejando una distancia entre una y otra de las marcas que hice con mi acocador. Miren, aquí está, aquí hay una distancia entre uno y otro, ajá, aquí en medio voy a trabajar con este acocador más chiquito, ajá, incluso podría trabajar con este, más pequeño, en medio, ajá, está muy pequeño, con este mediano, ay, con este, ajá, con el mediano. En medio de los dos que hice, más grande, con el acocador más, más grandecito, ahora con este chico, voy a trabajar en medio de estos dos, ok, ahí está, ajá, me queda esto. Voy a dar un centro para lo cual voy a girar sobre el mismo, ahí está mi centro. Y ahora voy a plizar, voy a plizar, voy a plizar aquí alrededor del centro, yo voy a ir plizando, ajá, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está mi segundo zempasuchi, ahí está. Voy a pegar, voy a cortar aquí la base, bueno, le cortan, si van a ocupar ustedes la base, bueno, pues no le cortan, ¿verdad? Yo aquí lo voy a colocar, ajá, y con mi esteca voy a pegarlo, ahí, 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 voy a juntarlo, y con la misma esteca voy a darle forma a mi flor. Ahí está, ahí está, este. El tamaño será dependiendo de la cantidad, dependiendo del cilindro que hagan, ¿sí? A este, bueno, pues le puedo dar un poquito de matiz en color naranja, con mis hisses pastel, con mi óleo, con mis sombras, etcétera, ajá, el, la, la, con el color naranja. Ahí está. Ahí está. Este es la segunda manera de hacer zempasuchi. Y la última de ellas es esta. Voy a tomar pasta, en este caso amarilla, y voy a laminarla, ¿ok? No sé si alcanza a ver, ahí. Voy a laminarla, bien delgadita, voy a laminar, y voy a tomar este marcador de margarita, ajá, este. Voy a cortar, voy a cortar, voy a cortar mis flores de margarita, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Yo en este momento solo voy a cortar cuatro, voy a cortar cinco. Ustedes van a cortar siete, es que eso es dependiendo de la cantidad de, de la cantidad de flores o del tamaño de la flor que ustedes vayan a, a utilizar, ajá. Aquí, del centro hacia afuera voy a laminar, del centro hacia afuera voy a laminar. Aquí está, todas mis hojas. Si esto es muy rápido, no tiene mayor ciencia, no hay que acocar, este, o la, nada. Solamente voy a laminar del centro hacia afuera, ajá. Ahí. Tengo que ponerlo en una superficie porque, si no, quedan muy bajitos, muy chiquitos los pétalos. Entonces, sobre la superficie y estirar perfectamente y me va a quedar de esta manera, ajá. Todos los pétalos. Me disculpan ustedes que siempre me regañan que digo muchas veces, ajá, pero creo que es una manía la mía. Bueno, aquí está y este es el último. Aquí está. Voy a laminar muy bien todos los, los pétalitos. No importa si quedan más grandes, más chiquitos, nada. Ahí están, ya están. Solo voy a doblar. Ahí está. Voy a doblar en el centro y después lo voy a juntar. Ahí está con su pequeña patita. ¿Sí? Aquí también voy a hacer lo mismo con todos los pétalitos, con todas las flores que acabo de trabajar. Aquí está. Dependiendo, les reitero, dependiendo del tamaño de flor que ustedes gusten, pues van a, va a ser la cantidad. O del tamaño, sí, del tamaño de la flor, pues será la cantidad que, que ustedes vayan a ocupar, ¿sí? Voy a colocar un poquito de pegamento y voy a unir, ahí aquí está, voy a unir todas las basecitas. Todas las basecitas, así redondeando y listo, ahí está. Este, yo lo voy a colocar aquí, en este lado. Me sobra patita, bueno, pues le corto, ¿verdad? Aquí no, no pasa nada. Le voy a cortar, aquí voy a colocar un poquito de pegamento, ahí, 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 y lo voy a colocar aquí. Mi flor de zempasuchi. Ahí está. Con mi acocador hundo ahí, para poder poner muy bien a la base. Y ahí está. Ahí está. Y lo mismo, voy a dar un poquitito de color con mis hices pastel en el centro. Aquí. En color naranja. Y aquí están mis flores. Miren, yo aquí ya había hecho unas poquitas más. Y aquí está ya cuando están secas. Entonces, esta es la tercera manera de hacer flor de zempasuchi. Esta que es la más fácil, con la agujita, con la aguja. Esta, que es con el cilindro y luego con el acocador. Esta. Y esta, que es la última, que acabamos de hacer, que es con el cortador de flor de margarita. Espero que les sirva. Espero que se cuiden mucho. Que disfruten las fiestas del Día de Muertos. Una bella tradición de nuestro hermoso país, México. Y muchas gracias por verme. Les agradezco mucho. Les dejo un abrazo muy grande. Yo soy Isela Reyes. Muchas, muchas gracias.